En serio que todo en la vida es cuestión de decisiones y es lo que me acaba de pasar en estos momentos Hoy el día no empezó muy bien, no empecé de muy buenos ánimos que digamos No me sentía bien, me sentía mal, para ser sincera Como no estoy muy estresada, muy ansiosa, muy frustrada porque siento que últimamente he estado muy llena de pereza y sin ganas de hacer nada No sé si todos nos hemos estado sintiendo así, no sé, como que no con la motivación suficiente para hacer cosas que quiero hacer Porque todo el tiempo estoy como, hoy quiero grabar muchos videos, pero al final me lleno de pereza y me quedo mi celular todo el día en la cama sin hacer nada y ya está Y no es lo que quería hacer hoy y me estaba sintiendo muy frustrada todo el día por eso Pero de un momento a otro entré en TikTok y me quedé ahí obviamente como horas, porque eso pasa cuando uno entra a TikTok Me quedé horas y como me cansé de ver gente arreglada y yo estaba pésima Entonces me levanté de la cama, me arreglé y pasó este video Que no planeo grabar, no planeo hacer lo que estoy haciendo ahorita Pero estoy feliz porque fue una decisión, fue como levántate de la cama, arréglate y mi mood cambió completamente Mi aura, mi semblante, todo de mí cambió Y ahora esto se convirtió, este día frustrante se convirtió en un día que me está haciendo sentir muy bien Un día de fotos Yo sinceramente siento que las fotos son una de mis terapias favoritas de amor propio Porque las disfruto mucho y para mí son amor propio O sea, disfruto de mi compañía, disfruto arreglarme, disfruto bailar, escuchar música, tomarme fotos en sí Siento que hoy esa decisión de arreglarme, ponerme un outfit cool siempre me sube el ánimo Maquillarme siempre me sube el ánimo, bueno no siempre, pero casi siempre Y hice esas dos cosas, me levanté, me puse un outfit cool, eso me llevó a maquillarme Y maquillarme me dijo como, ¿por qué no te tomas fotos y aprovechas este outfit y que te arreglaste? Y me dieron muchas más ganas de hacer cosas Y ahorita me estoy tomando fotos Ya me tomé unas que no les he mostrado, les voy a mostrar cómo fue el proceso de las primeras Que esta persona que tiene el pie sucio me ayudó a tomar Vamos a tomar las fotos acá en este pasillo Fot número uno, esta calle, muy California Bites Ya estoy arreglada con mi outfit, la verdad no sé si combine No sé, últimamente estoy explorando más con mi fit Entonces antes me molestaba mucho que se viera el cielo Ahorita como que estoy intentando arriesgarme más Y me ha estado gustando porque estaba como jugando más, explorando más Y no encasillada como en ciertos colores Hace miles de años no siempre he ido de fotos que ya se me olvidó cómo se hace, literalmente Pero bueno, solo divertirse uno mientras posa y ya está ¿Qué es lo que voy a hacer ahora mismo? No, I don't know No, no, no Wow More carrots Don't tear it More carrots More carrots Where's Garrett Let's freeze Let's freeze Let's freeze Sí me divertí la verdad O sea, yo siento que uno tiene que O poner música O tener en su mente Una canción buena Por ejemplo, yo estaba cantando Bad Bunny, ojitos lindos En mi mente y la pasé muy bien Y poseí y me divertí Y de eso se trata de tomarse fotos para posar Yo siento que hay que divertirse Porque si te sientes cómoda y si te sientes así Vas a salir así en las fotos Vamos a ver qué tal están Mi problema siempre en las fotos es Que salgo muy bajita y no me gusta Pero así estoy Tengo que empezar a aceptarlo Y aquí vamos No sé si tomé otras fotos hoy Pero bueno, por algo se empieza Me estaba sintiendo mal Ahora me estoy sintiendo excelente Ya me puse otro outfit No sé si se ve Pero vamos a aprovecharlo obviamente también Para tomarme fotos Es otro día Como pueden ver Ayer fue que empecé a tomarme las fotos Pero al final salimos Y pues ya no me seguí tomando más fotos Entonces hoy voy a continuar Porque quiero continuar con ese buen mood Que me da tomarme fotos Y como se puede ver No me he bañado Así que voy a ir a hacerlo Para sentirme mejor Y con más ganas de tomarme fotos Porque sinceramente tengo demasiada pereza de hacerlo Pero apenas yo empiezo No puedo perder Estoy en el baño Como pueden ver Porque pues Ya me tengo que bañar Pero siempre hay que aprovechar Cada momento Y cada espacio Para una foto Así que voy a aprovechar mi baño Para tomarme una foto Que siento que es una foto sencilla Pero lo cool está en la edición Nunca he hecho una foto así Entonces cruzo los dedos Porque salga bien Pero simplemente me voy a tomar una foto Acá en la tina Y luego la vamos a editar Un poquito diferente Cruzamos los dedos Porque salga bien Yo con esta cámara Nunca dejo de hacer eso No lo siento Me mojé un poquito el cabello No me he bañado Porque bañándome Va a ser más incómodo Tomar esta foto Así que solo me mojé Como para simular Que me estoy bañando Esto sería una buena foto Tomamos la screenshot Para eso Son los novios Para que nos tomen fotos Ok Ok ya que me bañé Ahora sí vamos a editar Las fotos que acabamos de tomar Que espero que queden bien Porque mi idea de edición No sé Nunca la he hecho Entonces no sé Porque se puede ver O muy mal O se puede ver muy cool Entonces esperemos Que sea la segunda opción Yo ya edité mis fotos Les puse mi filtro Que no les voy a explicar eso Porque igual Mi filtro ya ustedes lo tienen Si no les dejo el video aquí Y en la descripción Por si no saben Cuál es el filtro Que yo uso en mis fotos de Instagram Ya todas mis fotos Todas las que estoy haciendo En este video Van a tener sí o sí ese filtro Ay estoy en cumplir Ya si es la peor posición Para editar fotos Y cumplió mi teoría De que un día me veo bien Y el otro no me veo bien Ayer siento que me veía bien Y las fotos que me tomé ayer Me gustaron mucho Hoy no tanto Entonces siempre que uno se sienta bien Hay que aprovechar eso No aproveché ayer Así que hoy tal vez No salga lo mejor del mundo Pero bueno Vamos a editar Entonces voy a elegir Mi foto favorita Que yo creo que Va a ser esta Que está aquí Ya tiene el filtro Lo que voy a hacer Es entrar a Notas Que ahí es donde la voy a editar Yo no sé Si todos los celulares Permitan en Notas Dibujar sobre las fotos Solo sé que iPhone Si lo permite Pero si no Hay muchas aplicaciones Que se llaman como Paint O cosas así Que se pueden bajar al celular Y se pueden intervenir fotos Entonces cualquier cosa Pueden bajar una de esas aplicaciones Y acá le voy a dar en la camarita Y voy a importar La foto Voy a importar mi foto favorita Que es esta Y vamos a darle arriba Donde está el marcadorcito este Y ya es solo dibujar sobre la foto Entonces uno acá Puede elegir cualquier pincel El que sea su favorito Sacar una viñeta así Pero pues con mejor pulso Y no en cunclillas Porque en cunclillas Tengo peor pulso Del que ya tenía Bueno lo voy a hacer Que no se vea tan lindo Y ya luego les muestro Mi mejor resultado Ya sentada Digamos que algo así Ahora adentro Le vamos a escribir Lo que se les antoje Le voy a poner como Estoy muy ocupada Y la verdad Siento que está cool Que la letra no sea perfecta Porque le da como Un vibe a la foto Así quedaría Ya solo le vamos a dar Wordbar Y listo O lo otro que se puede hacer Es Pueden escribírselo En toda la foto Siento que se ve cool No sé Ya ustedes ahí pueden explorar Como más les guste Pero la idea cool De esta foto Es dibujar sobre la foto Ya lo que se les antoje Dibujar Pero me parece cool Un estilo de edición diferente Como para darle algo diferente A nuestras fotos También pueden escribirle En negro Tipo así Y ya Algo plus que haría Tal vez O no sé Pues a mí me gusta Como se ve así Pero probablemente Podría hacer esto Para que se vea mejor Y es meter las fotos A Dascam Porque como que Se va a incorporar Todo más fácil Entonces Voy a meter Esta 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 Y vamos a ver Como se ve Y algo así Se verían Va a ser un maquillaje Express Para mis siguientes fotos Ya me puse crema hidratante Entonces Ahora solo Corrector Que este es básicamente El maquillaje Que me estoy haciendo Últimamente Para tomarme Corrector Justo Y necesario Este Es mi favorito Creo que ya se los he mostrado Pero siempre Lo estoy usando Para tomarme fotos Me gusta Es porque Se puede Como ir creciendo El color Entonces Entre más quiera Pues más me tengo Que aplicar Es súper líquido O sea Como súper suave Que se vea Como que Me queme todo Esto Las pestañas Y una de las cosas Que más me da pereza A mí De maquillarme Es hacerme las cejas Yo no sé Por qué me da tanta pereza Hacerme las cejas Y amo tener capul Por eso Porque como me las tapa Siento que no tengo Que hacérmelas Y me lave el favor Todo el momento Que es el que estoy Utilizando siempre En fotos Es este Que está aquí Que es El Velvet Lipstick Light Peach Se llama Y es de Odense Eye Cosmetics Es vegano Cruelty free Y hermoso Y siente que Últimamente Lo utilizo más Porque combina Con mi cabello Y a veces A veces Muy A veces Me agregó Esto Que es como Un bronzer Slash Iluminador Que es Como Súper brillosito Y me he hecho Así con esta Brocha de Polvo Para darle un poquito De bronceado Y brillo A mi cara Así Ahí lo pueden ver Un poquito Y básicamente Este es mi maquillaje Para fotos Últimamente O sea Si ustedes En serio Entran a mi Instagram Van a ver Que todas mis fotos Yo me veo Así Pero me gusta Y me hace sentir Bien Y yo siempre les he dicho Que eso es lo más importante Cuando uno se va a tomar fotos Sentirse cómodo Con lo que uno se ponga Con lo que uno se ponga En la cara También Y donde estés El lugar La ropa Las personas De las que estés rodeada Por eso mismo Yo casi no me tomo fotos En la calle Solo voy a calles Como que están solas Porque cuando pasa mucha gente Me incomoda demasiado O sea Como que todavía No he sido capaz De enfrentarme A que la gente Se quede mirando Me da pánico escénico Y luego salgo Súper incómoda En las fotos Entonces siempre Las fotos Para que salgan bien Es comodidad absoluta Estoy vertical Perdón Pero bueno Acá se ve mejor Este es el outfit Que me puse Para la foto Me puse una diadema Mejor Porque como que Mi capul No me está ayudando hoy Estoy en el parqueadero De mi casa Porque voy a tomarme Una foto aquí afuera Porque necesito Que se vea cemento Para que resalte mi outfit Simplemente me voy a tomar Una selfie Acá En el cemento Que amo tomarme selfies Porque no dependo de nadie Y porque estoy más cómoda Como que Sí Es más cómodo Te las tomas tú solo Porque eres completamente libre Entonces Sí No puedo ver nada Pero me voy a tomar Una selfie Como caminando así Y eso es todo Vi estas rositas acá Y siento que son una foto hermosa Así que la vamos a tomar Ustedes saben que a mí Mis videos me gusta Mostrarles fotos mías Pero también fotos de cosas Porque no puedo encontrar Fotos muy bonitas En cosas casuales Que ve por ahí En la calle Y así termina este video Porque siento que fueron muy poquitas fotos Pero siento que fue un video especial Porque fue retomar los videos de fotos Y porque en este video caí en cuenta De que tomarme fotos Para mí sinceramente es una terapia Y por eso yo siempre como que Se los recomiendo tanto Y siento que es una de mis actividades favoritas Y hace mucho no lo hacía O sea hace mucho no le he dedicado un día A yo tomarme fotos sola Bueno esta vez me ayudaron bastante la verdad Pero como el hecho de maquillarme Y luego ir Y pensar en ideas para tomar fotos Y ponerme un outfit que me haga sentir mejor Había olvidado lo que se sentía eso Y lo bueno que es para mí esta actividad Y por eso siento que es un video especial Porque recordé lo bien que me hace Tomarme fotos Y pasar tiempo así conmigo Tomándome fotos Si Si ahorita están ahí aburridos en su cama Y no tienen nada que hacer Pónganse a tomarse fotos O sea levántense de la cama Báñense Y arréglense Y pónganse el outfit más cool Que las hace o les hace O los hace sentir más cool Porque les va a cambiar el mood completamente Y se van a sentir bien Se los aseguro Yo ayer me sentía muy mal Al principio de este video Cuando decidí empezarlo Antes Pero cuando me bañé Y tomé la decisión De empezar a hacer esto Mi mood cambió Y hoy Otra vez fue lo mismo O sea en la mañana Estaba como que pereza No me voy a tomar más fotos Después termino de grabar este video Y ya está Pero lo hice Y pueden ver Ustedes pueden ver yo creo que en el video Como la transformación de mi cara No solo por el maquillaje Sino Como el mood La energía que voto A ustedes Como que al principio estaba medio Esta mañana Que les grabé Como que me iban a venir Y eso Y ahorita ya arreglada Y después de tomarme las fotos Y que me gustaran Y así Mi mood cambió Y por eso siento que tomarse fotos Es una terapia Y así Y por eso no me voy a tomar miles de fotos